Buenas. Hoy, igual que he hecho el podcast sobre seguridad en el correo electrónico, vengo para expandir esa información, para ampliarla, puesto que me parece bastante importante saber de qué estamos hablando. Así que vamos a empezar con el correo que he puesto de ejemplo en el podcast, que es este, que como veis es un correo estándar de Gmail, de publicidad sobre productos de Amazon. Se envía desde la cuenta novedades.amazon.es con el contacto llamado amazon.es. Bien, ahora veremos de dónde sale toda esta información. Pero, debido a que lo he encontrado y demás, os quería contar qué es lo que nos vamos a encontrar, qué son DMARC, qué son los registros SPF, la clave de KIM... Bueno, ¿qué es DMARC? Pues DMARC es la autenticación de mensajes, informes y conformidad basada en dominios. Bueno, esto es una especificación que las empresas pueden usar para manejar el uso indebido de su identificación de remitente. Vale, esto es un mecanismo de defensa de los propietarios de los dominios. Bien, este es el... el objetivo es poder interceptar correos de suplantación de identidad, correos de phishing... ¿Por qué? Porque en el phishing suele haber enlaces dentro de los correos que llevan a webs de atacantes o que intentan obtener datos privados. ¿Vale? Muy frecuentemente la dirección del remitente está escondida de forma que parece que quien en realidad te contacta es tu banco o una empresa de mensajería. Ahora veremos un par de ejemplos de esos. ¿Vale? DMARC no es algo nuevo, lleva desde el 2012. Y bueno, las empresas pueden trabajar con estas especificaciones, pero todavía no están todo lo extendidas que debieran. Bueno, pues no está claro, por un lado, cómo lo tienen que implementar los administradores de sistemas. Y por otro, no está claro cómo afectaría la legislación europea, el... ¿cómo se llama? El RGPD con estos temas. ¿Esto se trataría de proceso de datos ilegal? Bueno, pues yo creo que no. ¿Vale? Pero bueno, remito a los audios de los profesionales como el podcast de Eduardo Collado y con eso os haréis una idea bastante mejor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos dos tecnologías. Una es SPF, que es el Sender Policy Framework, y el de KIM, Domain Case e Identified Mile. ¿Vale? Esto lo que hace es vincular la parte del servidor con el usuario, tanto en origen como en destino. Los registros SPF impiden la falsificación de la dirección de un remitente, verificando que los correos proceden de un servidor autorizado por el administrador de dominio. ¿Vale? Ya no solamente sirve preguntarle al DNS, oye, ¿cuál es tu mail exchanger? Y enviárselo a él, sino que además ese registro adicional va a ser en el DNS un registro TXT, el cual nos identifique quién es el servidor de origen. Y el de KIM es el sello, la identificación que demuestra que un correo no ha sido cambiado de camino al destinatario, y que fue originalmente escrito así, que sí fue redactado, y que el remitente es el que dice ser. El remitente debe configurar los registros SPF y la clave pública de de KIM dentro de su DNS. ¿Vale? Porque de nada me sirve a mí configurar estos registros en el pijol, si yo luego eso no lo expando, no lo propago hacia mis root hints, ni los propago hacia mi hosting. ¿Vale? Para ser considerado por otros dominios y que otro controlador de dominio, otro controlador de DNS venga a preguntar a mi dominio y diga, bueno, pues el responsable de este dominio es este servidor. Pregúntale por los registros. Ya sabemos cómo funciona DNS, cómo se hacen las búsquedas, pues lo único que nos queda es que los, tanto cliente como servidor, contesten tanto con los registros TXT, con los registros MX, y que el correo salga de la dirección IP que está indicada dentro de los servidores, perdón, dentro de los registros SPF. ¿Vale? El SPF tendrá una dirección de un remitente. ¿Vale? Esa dirección se va a comparar con una lista de direcciones IP registradas para ese dominio, ¿vale? El equivalente a los MX, pero en este caso de origen. Y el de Kim lo que va a hacer es añadir unos campos en la cabecera que estarán... que serán un sello criptográfico impuesto por el servidor de origen y compartido con el ISP del destinatario. ¿Vale? Esto puede ser un poquito un poquito raro. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer D-Mark? D-Mark va a garantizar la integridad de esa firma usando las dos tecnologías. ¿Vale? El dueño del dominio va a tener varias opciones si un correo no pasa una de las comprobaciones. si la comprobación del SPF fuera algo extraña o el de Kim viniera con las cabeceras alteradas. Bueno, pues lo normal es que el servidor en las políticas tenga un una opción para venga esto pasa porque ha superado las pruebas del D-Mark cuarentena ¿Vale? Si alguna de las dos están un poco tocadas se entrega a la carpeta de spam y o directamente rejet que el email no no se entrega que se deniega oye que no parece que seas de confianza así que no te acepto que me envíese el correo devuelve el correo con un 550 luego explicaré lo de los 550 porque hay muchos antes he hablado de que había un un pequeño problema con el reglamento general de protección de datos y es que el reglamento de protección de datos dice que los datos personales son toda aquella información que se relaciona con una persona identificada o identificable vale esto puede ser una dirección ip y si juntamos dirección ip y dominio pues ya tenemos algo hay un poquito ya explosivo en principio todavía no se ha dado ningún caso en el que el uso de esta tecnología pues haya bueno pues haya levantado este tipo de problemas con los reglamentos europeos y como veremos ahora como veremos ahora tampoco es posible bueno si si es posible pero tampoco es fácil sacarlo de de donde está bueno mejor será que lo veamos con con ejemplos y ya he puesto demasiada como se llama demasiada demasiada introducción vamos vamos con con la parte más práctica como decía aquí en el correo vamos a tener el remitente vale la dirección vamos a tener el alias de esa dirección que procederá de un sistema de gestión de identidades o procederá de una cadena insertada en el en el smtp apelo bueno esto ya hay hay formas de hacerlo y aquí a la derecha hay un tres tres puntitos que pone mur pone más es un menú vale como veis se despliega añadir amazon a la lista de correos bloquear reportar spam reportar suplantación de identidad show original esto es lo que nos interesa mostrar el original estos originales son las cabeceras del correo vale y estas son las cabeceras del correo como veréis tenemos el identificador del mensaje vale es un churro infumable arroba la máquina desde la cual se ha o a través de la cual se ha tramitado creado en la fecha y entregado después de un segundo desde amazon.es la cadena y la dirección sería novedades arroba amazon.es para entregar a sanquejo arroba gemil punto com el subject el el título del correo como lo queréis llamar y bueno pues aquí como veis tenemos el SPF el de Kim y el de Mark el SPF dice que se ha superado con la IP 54 240 0 152 muy bien el de Kim también nos lo da como válido con el dominio amazon.es y el de Mark dice simplemente que es correcto que pase bueno todo esto de aquí arriba es el resumen de esto que tenemos aquí bien deliver to recibe de xgoogle smtp source muy bien todo esto me parece perfecto pero vamos a intentar verlo de una forma más lógica y esto es que como se lee se lee desde el destino la línea de arriba del todo es el destino y todo esto es la historia de por donde ha pasado vale ha pasado por aquí ha pasado por aquí ha pasado por aquí y ha pasado por aquí hasta que tenemos el origen y donde vamos a tener el origen pues en cuanto a que encontremos el from y el to de hecho el correo el correo en si mismo empieza aquí vale esto es una codificación mime y todo lo que hay anterior todo esto es la cabecera así que vamos a llevarnosla a un programa donde podamos trabajar un poquito mejor a ver vale lo he traído aquí vale y voy a marcar pues puntos que vamos a echar un ojo vale como por ejemplo lo que he dicho antes es el from y el to estos dos campos son obligatorios que son el origen y el destino vale message y di vale este identificador es el churro que os he dicho antes es el resultado de algún algoritmo que hace por debajo el el servidor para que ni en el en el hub de transporte en el smtp de transporte se confunda este correo con otro para que sea identificable el origen con el transporte vale se hacen varias cosas y como veis el arroba amazon.es que es la identidad del usuario no coincide exactamente con con la cuenta de transporte vale esto lo veremos un poquito más adelante otro campo es el subject también lo necesita mime content type multipart alternativa boundary como veis igual que hemos visto antes el boundary par 728896 es donde empieza el correo par 728896 168 vale esto nos está indicando que este primero este primer multipart estaría aquí aquí es donde empieza el texto del correo bueno bonze stu quiere decir que balancea hacia un servidor vale este no sé no sé qué estructura tendrán para el correo en amazon original mensage id también es un campo propio de propio de ellos y aquí en medio tenemos el xamazon metadata y tenemos una ca con unos datos vale esta ca será la que nos identifique con el proveedor las firmas de de kim vale las firmas de de kim que acabo de marcar en las líneas 42 y 43 vale vamos a echarle un ojo vale la primera sería la de kim signature vale un algoritmo rsa 256 vale con un tipo de consulta dns txt vale sobre el dominio amazon ses punto com como os he comentado antes el servidor que envía ewest1 amazon ses punto com no corresponde con el con el dominio amazon es vale eso se resuelve aquí arriba también tenemos otra otra de kim signature también lo mismo un registro de tipo dns para el dominio amazon punto es todo esto son las claves de verificación del de kim no puedo contar mucho más nos vamos a la línea 37 a la línea 37 que es lo que nos va a decir pues nos va a explicar que mail exchanger que es el destinatario a quien va remitido va a dar la autenticación de kim igual a pas vale la cabecera es arroba amazon punto es y la clave es la que nos ha pasado como veis ahí están las ha marcado en verde y ya tenemos fichado que esta cabecera es correcta lo mismo para la cabecera de amazon ses perfecto tenemos la misma cabecera bien y el spf dice que adelante de kim adelante spf adelante por lo tanto de mark será adelante también vale la política que tiene para problemas es cuarentena y entrega siempre vale siempre que venga de la cabecera de amazon.es bien que más nos dice nos dice el spf que la dirección 54.240 por punto 0.152 es un remitente permitido así que no hay más que hacer por aquí justo aquí nos dice que el cliente es la dirección que habíamos dicho la 54.240 0.52 y que ha recibido un sfp pass google.com el dominio tal desde bonds amazon.es designa como esta ip como remitente permitido remitente antes he dicho enviador permitido es un fallo mío y bueno pues vamos a ver más cositas porque aquí tenemos este correo ha llegado al servidor recibe perdón vamos a ver aquí en este punto entre la 36 y la 37 ya se ha producido un salto de servidores vale aquí ya estamos hablando de google no de amazon vale una vez que se ha recibido se recibe desde a152 smtp out o estar vale que es el el servidor 54 recibido por mail exchanger punto google punto com con smtps id ta 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 perfecto para sanquejo tls 1.2 cifre y la hora vale la hora de envío la teníamos aquí abajo si os fijáis se envía el día 13 de diciembre del 2019 a las 7 49 03 hora UTC vale y se recibe el 12 de diciembre a las 23 49 04 y no el correo no ha viajado atrás en el tiempo de hecho hay una diferencia de un segundo y una codificación de 8 horas puesto que el reloj del servidor de correo de google está con la hora del pacífico de acuerdo esto equivaldría al 13 de diciembre del 2019 a las 7 49 04 esa sería la hora de recepción un segundo de de diferencia bien que más tenemos estábamos hablando de cómo lo hemos recibido tenemos también información de a quién se lo tenemos que devolver vale esta es la cuenta que nos envía desde la cual nos envía el smtp de origen vale y con la que habla con nosotros vale que más tenemos arc authentication vale volvemos a hacer las mismas comprobaciones de kim pass header perfecto hemos comprobado el de kim también para el otro dominio y comprobamos el sfp pass en este caso comprobamos el sfp de google.com bien smtp mail from nos dice que es correcto para el ip 54.240.052 152 con lo cual el demarc pasa no hay problemas no hay nada y en todo caso lo mandaría a cuarentena al spam vale arc message signature lo vamos a obviar porque son más temas del tanto el sello como la firma son temas de criptografía ahora mismo se exceden de lo que estoy haciendo y tenemos pues las dos primeras líneas las dos últimas acciones que se han hecho nos vamos a quedar con la línea dos que dice recibido por 2002 AC9 24 tatatatata bien que es esto bueno pues esto es un servidor smtp de google vale y es un servidor con ip versión 6 vale aquí ya no hay una ip versión 4 como os he hablado antes tampoco hay un nombre de dns lo único que tenemos es una ip versión 6 y un identificador este identificador estará dentro de la nube de gmail de la nube de google y significará lo que quiera que signifique ese es el servidor que ha recibido mi mensaje y lo ha entregado a sanquejo arroba gmail punto com bueno oye pues no está mal esto es un como se llama esto es un correo correcto así que vamos a ver que más tenemos y tengo por aquí un correo vale tengo este bicho como veis a ver voy a cerrar este perfecto como veis nuestra querida amiga briana andrius nos envía a un remitente que no soy yo pero que uy porque será que ha acabado en mi cuenta de correo bueno este mensaje parece peligroso vamos a ver las cabeceras show original uy bien el identificador del mensaje procede de este servidor se ha creado el día 7 de noviembre tal y se ha entregado después de casi una hora pegando saltos vale desde briana andrius que es una cuenta además de esta roba bueno esto esto ya canta si recibís alguna notificación de test arroba lo que sea y no sois vosotros pues pensárnoslos destinatario lo mismo yo no soy este este destinatario pero oye pues aquí no hay de mark no hay de kim pero si hay un registro spf y el spf ha dicho que adelante con la 157 157 188 02 perdón 82 oye pues muy bien pero vamos a ver las cabeceras del mensaje x tal sería y el mi me empieza en 0 y tal bien copy lo mismo que antes me lo voy a llevar a un sitio un poquito más legible y el mensaje ha salido de aquí desde aquí y para samber tontan arroba lo que sea bien dice que lo he enviado no de mailer y tenemos aquí una dirección vale smtp 7324 que esta identificación me suena que corresponde a un sendmail antiguo vale no es un postfix es un postfix no es un sendmail vale no encuentro identificación así que no puedo daros más no puedo dar más pistas pero vamos a ver cosas que pueden ser curiosas en este en este correo por ejemplo antes hemos visto que el subject estaba debajo del tú el orden no es no es prioritario vale pero si por ejemplo que una dirección 127.0.0.1 envíe un correo a una dirección de internet vale una loopback normalmente no tendría que tener conectividad vale tendrías que tener una IP de una interfaz bien y empezamos a ver el primer recibe perdón el segundo el primero es el recibe el primer salto es desde una máquina de un servidor local obviamente puede estar mal configurado salta a un servidor de correo y dice from unknown hello mail test arroba soeas arroba 127.0.0.1 esto es sumamente sumamente sospechoso vale una vez hecho esto lo que ha hecho es validarse ya en un servidor de correo vale y en el siguiente salto se ha blanqueado aún más todavía vale 7.30 de más 3 de la hora de más 3 más 3 creo que es la hora esto es Pakistán o Israel no sé más 3 de la zona horaria de un servidor con la zona horaria más 3 salta a un servidor con la zona horaria más 9 en Japón pues ya sospechoso vale y que esa conexión 7 7 y 4 11 haya tardado 7 y 4 5 horas pues también es sospechoso pero bueno oye lo ha conseguido ha conseguido llegar por mail 8 punto gelten punto jp que es un post fix lo que os comentaba antes es un post fix con QMQP identificador tal el sábado a tal hora a la hora de Japón vale con este servidor vale ya 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 se ha hecho el con el control del servidor con lo cual ya puede enviar correo hacia el público bueno lleva enviando correo un buen rato pero vale la autenticación del sfp la tenemos aquí vale para el dominio soeas designa la 157 7 188 82 como permitido bien perfecto los resultados del sfp de google aquí lo tenéis google se lo traga bien recibido desde mail 8 tal a que ya no aparece en ningún caso lo de un known hello pues no no aparece así que pasamos un poquito del tema en algún punto de esto de estos dos saltos se ha sobrescrito ese hello bien google dice que lo ha recibido desde mail 8 que es de su confianza por google tal con smdpid El ARC Authentication dice que vale Remitente permitido Camino de retorno Estes arroba soeasad.com Y aquí tenemos la parte de Google Que está bien configurada Se recibe por el servidor 221790 Con SMTPID Esto es uno de los servidores de De Google Con IP versión 6 Google se lo pasa al servidor de destino Aquí lo tenemos Y se entrega a Sanquejo arroba gemil.com Vamos a ver ¿Por qué se entrega a Sanquejo cuando va A Sanquejo arroba gemil.com? Pues chicos, no tengo ni idea en qué punto del correo Se altera la dirección del destinatario ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Es que Desde la hora de envío Que es el 7 de diciembre A las 7.30.21 Del horario más 3 ¿Vale? Si esto lo convertimos a A horario UTC Se nos quedaría Si no me equivoco En las 4.30.21 ¿Vale? Y si el destino Lo convertimos también a UTC Que está en hora del pacífico A 7 de diciembre 21 21 21 18 21 19 Serían 24 21 21 Y 8 29 Menos el 24 5 A las 5 y cuarto A las 5 y 20 Del día 7 Se recibe el correo Desde las 4 A las 5 Son los dos mil y pico Minutos Que ha estado Los dos mil y pico segundos Que ha estado por ahí Dando vueltas el correo Bueno Pues Aquí tenemos claramente Un caso No solamente de Un posible De una posible manipulación De cabecera En el transcurso De Del Del correo Sino que Además Ha tardado Está incompleto Vamos que Que es sospechoso De que acabe Donde Donde ha acabado ¿Podemos ver algo más Así relevante En En el cuerpo del mensaje? Ahora pues No sé Hay un par de Adjuntos Que no me atrevo Ni a tocar Y Bueno Pues Sinceramente Yo es que esto No lo tocaría Ni con un palo Está bien De Estar ahí En el spam Así que Lo cerramos Y Original Mensaje Aquí está Donde está La otra ventana Mensaje original Y este también Lo cerramos Tengo Otro Este también Lo vamos a cerrar Tengo otro Especimen Por ejemplo ¿Qué pasa Cuando Se recibe Un correo Como este? Bueno Esto es Outlook ¿Vale? Es Hotmail Que viene Desde una Dirección Bastante rara Me avisan De que Oye Pulsa aquí Para ¿Cómo se llama? Para Para cambiar Tu Tu entrega De DHL Y tal Bueno Vamos a ver Esto A lo mejor A alguien En Estados Unidos Le puede Afectar Pero a mi No ¿Vale? Porque DHL Por aquí Ni tiene este logotipo Ni trabaja De esta manera Así que Lo mismo Tenemos aquí Los tres puntitos Más acciones Y Podemos Ver El original Ver origen Del mensaje Bien No es tan Visual Como el otro ¿Vale? Y tenemos que Tragarnos Todo esto Pues no Lo mismo En las cabeceras Buscamos 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 Mis HID List Tal Tal A ver Si está El El Mime Que nos Diga Donde Empieza El mensaje Y donde Termina Vale Aquí está Bueno Pues nos Llevamos Todo esto Copiar Esto Esto ya Creo que Lo vamos A cerrar Y Vamos a Analizar Ese mensaje Pues aquí ¿Vale? Es mucho Más Compacto No es Tan Estiloso Tan maquetado Pero bueno Vale Microsoft Microsoft Antispam Pues Oye Muy bien Ahí está Estos son los adjuntos Que vienen con el mensaje X Mase Chimpfo Son campos Que no conozco Otro del Antispam De Microsoft Exchange Vale Esto es la Versión de Exchange Y Vamos a ver Si encontramos Algunos de los Campos Que solemos Usar Y los Tenemos que Venir Hasta la Línea 33 Todo lo demás Son Metadatos Salvo este Que nos va a interesar Que es el Sender IP Y Probablemente Aquí está Exchange Organización Outsourcer Vale El Outsourcer Es el El servidor SMTP Que va a tramitar La operación En origen El Sender Es La El registro SFP SPF Perdón Que nos va Que nos va a tramitar El El Servicio Bien Pues nada Tenemos To Un Disclosure Website Bend ¿Qué quiere decir Esto? Pues que Los Destinatarios Están En una Lista Oculta Dentro Del Servidor Cuando Pasa esto Pues cuando Yo Mando un Correo Y me lo Mando a Mismo Con Copia Oculta A un Montón De Gente O bien Cuando yo Mando Desde un Sistema Exchange Un Correo A una Lista De Distribución Que está En ese Sistema Exchange Y no Es Pública Y tampoco Es una Dirección De Correo Claro Bueno Pues Una vez Sabido Esto Vamos a Buscar La Cuenta Origen Tenemos Cuenta Origen From Vale Sender Aquí las Tenemos List Un Subscribe Bueno Pues Resulta Que nos Da La Misma El Mismo Churrito Para Las Tres Operaciones En El Subject Nos Dice Oye Que No Podemos Entregarte El Mensaje Y Bueno Pues Poco Poco Más Se Puede Ver Aquí ¿Qué es Lo Siguiente Que Tenemos Pues Tenemos Aquí Un Recived Quiere Decir Que Ya Ha Salido De Origen Y Se Ha Entregado En Este Servidor Aquí Ya No Hay Ni De Que De Perdón Eh Ni De Mark Ni De Kim Ni Nada Que Ni Nada Que Valga Lo Único Que Tenemos Es Que Se Ha Entregado En AWS 3 Virginia Vm Punto X Y Z ¿Vale? Es Un Dominio Bastante Sospechoso Con IP 54 166 74 41 Por El Servidor Que Teníamos Aquí Marcado ¿Vale? El Servidor Eh De De Organización El SMTP De Outlook ¿Vale? Concretamente Este SMTP Eh Corresponde A Office 365 ¿Vale? Y Y Bueno Pues Tenemos El Sender IP 54 166 174 41 Nos Corresponde Y Se Ha Entregado Desde La 10 152 95 Vale Vale Que Sea Una IP 10 En Principio No Nos Debería Hacer Sospechar Vale Esto Es Tolerable Bueno Con Microsoft SMTP Ya Sabemos Que Aquí Ha Intervenido Material De SMTP Que Más Sabemos Que AWS3 Virgin XYZ ¿Vale? No Tiene Ningún Registro SFP ¿Vale? No Ha Designado Ningún Remitente Permitido Para Ningún Host Bien Oye Puede Pasar A la Antigua Usanza Los Resultados De La Autenticación Para La 54466 Es SFP SPF Igual A None Perfecto The Kim None Header None Hotmail.com The Mark None Acción None No Hay Políticas De Acción Determinadas ¿Qué Quiere Decir Que Será El Correo De Destino El Que Decida Que Es Lo Que Hace Con Él Bien Tenemos Que Ha Saltado De Nuevo De La 10 152 8 53 ¿Vale? Teníamos Aquí La Dirección IP 10 152 95 ¿Vale? Estamos Dentro De La Misma Red Con Servidores SMTP De Microsoft Bien Recibido Por AM5 Euro Tatata Producción Protección Oulu Punto Com Aunque Parezca Igual No Es Exactamente Igual Que La Dirección Del Remitente ¿Vale? Esto Es Una Dirección De Hotmail Gratuito Y La Dirección De Origen Era Una Dirección De Office 365 Y Ha Pasado Por Un Dominio Por Un SMTP De Un Dominio Registrado Y Que Apunta Al AM5 EUR FT 51 Tal Perfecto Ya Sabemos Distinguirlos Y Bueno Como Tenemos Un Pequeño Problema Pues Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Comprobar ¿De dónde Lo he Recibido? De AWS Tal No sé Cuántos ¿Corresponde Con El Correo Con El Con El Real Del Correo Desde el Que Se Supone Que Me Envían No Bueno Pues Como Ya No Teníamos Cosas Suficientemente Sospechosas Que No Pasa Ninguna Validación Además No Pasa Esta Con Lo Que Es Lo Que Lo Manda Al Spam Así Que Bueno Bien Por Outlook Vamos A ver Que Más Tenemos Por Aquí Ah Si Este Es Muy Gracioso Hace Varios Días Se 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 Atacó A Correos Les Robaron Prácticamente Hasta La Camiseta Vale Y Bajo Esa Dirección Que Veis Ahora En Pantalla Hay Un Bonito Pero Muy Muy Bonito Crypto Locker Así Que No Vamos A Tocar Vamos A Ver Las Cabeceras Ver Origen Del Mensaje Y Lo Mismo Que Antes Vamos A Llevarnos Todo Esto A Un A Un Block De Notas Por Cierto Aquí En El Mime Vale Tenemos Las Imágenes Codificadas En Base 64 Vale Prácticamente Es Todo Ofuscado Y No Se Puede Ver Absolutamente Nada Esto Que Vemos Aquí Es El Resultado De Ese Código Ofuscado Esto Lo Voy A Guardar Lo Voy A Cerrar Y Aquí Nos Abrimos Una Nueva Y Bueno Pues Desde Abajo El Anti Spam Se Lo Ha Colado El Mese Chinfo Se Ha Colado Bien No Pasa Nada X Originator Org Vale Lo Manda Desde Una Cuenta De Correo Gratuita Vale De Una Outlook Punto Com Vale Y Lo Mismo Un Disclose In Disclose De Rebsipen Desde Esta Dirección Vale A Un Replitude La Misma Dirección Y Con UTF 8 Vale Vamos a ver Que es lo que estaba Mandando En UTF 8 O He cerrado El correo Uy Que pena Que he cerrado El correo Vale Pues no No me da Más Más Información S UTF 8 Es Para Ocultar Vale Todos esos Códigos Sirven Para Ocultar La palabra Correos Probablemente Con Letras Cambiadas Y Dos Signos De Cierra De Exclamación Bueno Pues Tenemos El Source ID IP Perdón Y Vamos a ver Por donde Pasa Bueno Pues Tenemos Un Recibido Del 188 166 255 Hello PHP Stack Cloud A Curiosísimo No lo envía Una persona Lo envía Una máquina Vale A través De smtp7.tv.mil Is S MTPPA Que es Un Exim 490 Vale Vamos a ver Que quiere decir Esto Esto Lo ha enviado Una máquina Con un sistema Automatizado Que tiene En su equipo Local Un Exim Este Exim Se conecta Por smtp Al Servidor De Exchange Vale Pero se conecta A una cuenta Gratuita Oye Esto no está No está mal Lo puede hacer Vale Simplemente Es Vamos a Vamos a Ocultar Lo que podamos Y lo que no Pues oye No lo ocultamos ¿Qué más datos relevantes Podemos tener aquí? Pues tenemos aquí Un dato relevante Que es el 212 54 42 169 Esta sender IP Que no corresponde Con la source IP Evidentemente Si el Remitente El que hace De cliente Está en un Servidor remoto La IP 212 Será del Servidor remoto La 188 Será del Servidor Que recibe Esa información Vale Recibido Desde el 188 Ta 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 PHP stack Call out By SMTP TB7 Ta ta We get SMTP Bien Perfecto Tenemos Una clave De Kim Si Tenemos Una clave De Kim Y esta clave Dice Que la Política Es Relajada Para el Dominio Cigo.nl Bien Esto es una Configuración Que si el Dominio Fuera mío Jamás Haría Pero bueno Vamos a seguir Por donde Sigue saltando Esto Bien Aquí tenemos SMTP Es el Mismo De Antes No Es Otro SMTP Vale Recibido Desde el 7 Por SMTP 3 Aquí Recibido Desde SMTP 3 Por El 6 Y aquí Ya Tenemos Pues Varios Saltos Importantes Hemos saltado Del Exim A un Outlook Al SMTP 7 Al SMTP 3 Al SMTP 6 Y No se Si Seguirá Habiendo Alguno Más Si Mira El Siguiente Salto Es El DB3 EUR40 Mail Protection Con IP 10152 Tal Bien ¿Qué es lo que ha hecho? Ha saltado 4 4 veces Vale La Entrega Del Correo Con respecto A la hora De envío ¿Dónde Tengo yo La hora De envío? Vamos a Tener Si Aquí Está La hora De envío Voy a Meter Aquí Una Para Compararlo 17 10 16 50 Bien Pues ha tardado Unos 20 Minutos Un poquito Menos de 20 Minutos Vale Y se ha entregado En DB3 EURTAL Y Como veis También utiliza Una IP V6 Además de usar Un nombre De DNS Vale La parte del Core De IPv4 Sale A La parte Pública A IPv6 Bueno Pues no No tengo mucho más Que aportar Con esto Este Es un ejemplo De como Saltando De Servidor En servidor En servidor En servidor Consigue El Remitente Que su Correo No vaya Directamente A Las bandejas De De spam O de Correo Rechazado Y bueno Tengo algo más Sí Un correo De spam Vale Este correo De spam Como veis Es un correo Que me envía Un Daily News De línea Directa Info Arroba Txt Bueno Yo Que queréis Que os diga Esto no Directamente No los leo Vale Vemos origen Del mensaje Y Nos vamos a quedar Aquí Porque realmente Es Algo muy simple Vale Toshanquejo Arroba Hotmail.es Vale Es mi cuenta De De Hotmail From Lo mismo Que es lo que ha hecho Pues ha puesto El UTF8 Aquí delante No se ve ¿Por qué? Porque hay un acento Lo que el otro Hacía Era Probablemente Con letras Procedentes De otros Alfabetos O con otras Codificaciones Ocultar Sus datos Del From Bueno Pues Es que Hay poco Que decir Con esto Tenemos Una De Kim Signature Tenemos Un Perdón A ver Donde está Tenemos Que se ha enviado Desde El VL2 EOP Protection Outlook Vale Perfecto Vale El siguiente Salto Estaría Aquí Recibido Desde Mile 75 Merit Son CAC Que es El Cliente Por VLTAL Con Microsoft SMP El VL Lo Entrega En El VL NAM 77 Y El VL NAM 77 Me Lo Entrega A A Sam Quejo Arroba Hotmail En Pues Pues En El Servidor No Tiene Más ¿Qué es Lo que Tenemos Con esto? A pesar De que Ha Pasado Todos Sus Todos Sus ¿Cómo Se Lama? Todas Sus Validaciones De Kim Pass De Mark Pass S S Lo Lo Ha Pasado Todo Pero Sigue Siendo Spam ¿Por Qué? Porque Es Un Spamer Conocido No Hay Mucho Más Que Ver Con Este Así Que Pasamos De Y Había Dejado Dicho Que Ah Bueno Si A Petición De Uno De Los Usuarios Vale Esto es un correo de la lista de distribución de Google Groups, ¿vale? Esta lista de distribución lo que hace es, yo tengo permitido enviar a la dirección de Google Groups y Google Groups envía una copia de este correo a todos los destinatarios, ¿perfecto? Show original, a ver dónde tengo, aquí, pues lo mismo, se ha tardado la entrega dos segundos, se ha enviado desde InnoReader, ¿vale? A pesar de que aquí ponga samkejo.gmail.com, ¿vale? Quiere decir que esto lo he enviado, pero utilizando el servicio de InnoReader de mensajería, ¿vale? No voy a meterme en qué es InnoReader y cómo trabaja, simplemente era que es una petición que David dice, supongo que se podrá distinguir cuando el correo viene de un particular o de un servicio de mailing o si el correo viene de quien dice ser, por ejemplo, del banco. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dejado cubiertas una gran cantidad de opciones, ¿vale? Pero vamos a fijarnos en esto que es una lista de distribución que es algo muy curioso, ¿vale? Aquí abajo, Doctype HTML, el correo ya no es MIME, directamente es HTML, así que vamos a obviarlo y tenemos lista de distribución, dirección de posteo, dirección de Google Groups, ayuda, archivo, un subscribe, muy bien. Perfecto, estas son las listas de distribución. Vale, responder a Exile Basers. ¿Por qué quiero que respondan a esa dirección y no a mí? Porque si responden a esta dirección, cada usuario del grupo tendrá una copia de la respuesta. ¿Vale? La lista se llama Exile Boothers y pues tenemos todas las validaciones. Aquí tenemos un file de D-Mark. Bueno, pues D-Mark falla. ¿Por qué falla? Porque yo intento enviar como sanquejo.gmail.com pero no utilizo sanquejo.gmail.com El sender es noreply.inoreader.com y es inoreader, el backend de inoreader, el SMTP que manda al correo. ¿Vale? smtp1.inoreader.com se conecta a el gestor de grupos de Google ¿Vale? Y ese gestor de grupos de Google es el que reenvía a la dirección de Google Groups. Bien. Hasta aquí tenemos fallado tenemos en estado fallido tanto el SPF como el de Mark. ¿Vale? No sé si el de Kim no sé si tiene de Kim y si lo falla o lo valida. ¿Vale? No, aquí no tiene de Kim a partir de aquí ya tiene de Kim Como veis la validación de las firmas es correcta la política es relaxed hombre, vamos a ver hombre, vamos a ver, tiene que ser relaxed porque es una lista de distribución tiene múltiples orígenes y múltiples destinos ¿Vale? La autenticación los resultados de autenticación cuando ya sale de la lista de distribución y va hacia mi correo personal mi copia ¿Vale? Es este tramo ya de aquí para arriba esta es mi copia sale del dominio de transición para sanquejo punto com que no tiene designado el 92 como remitente permitido pero bueno, oye vamos a ver la cabecera del de Kim perdón del ARC la tenemos aquí perfecto es una lista sabemos que es una lista el sello ¿Vale? y una vez pasado por aquí de Mark sigue en estado file ¿Vale? ¿Por qué? pues porque le falta de Kim y probablemente tenga alguna cosita más pero el SPF ya va por correcto lo da por correcto y el ARC también ARC es la una especie de Kim propio de Google bien pues ya tenemos este primer salto ¿Vale? para el cliente 209 seguimos estando todavía en las validaciones del primer salto bien recibido de mail sort tal 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 by MX con SMTP tal ¿Vale? ARC pass SFP pass DMAR pass ¿Ven? Bueno pues oye perdón DMAR file no me deja darlo como estrictamente bueno y lo recibo recibo yo mi copia en samkejo arroba gemil.com este mismo correo ¿Vale? para otra persona sería bastante diferente se tendría otra pinta de la aproximadamente de la mitad de la cabecera hacia arriba sería otro sería otra cabecera de entrega no puedo decir mucho más de las listas de distribución y el último que tengo es esto ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho? Pues me he enviado un correo a mí mismo de prueba con copia a con copia a mí y a un usuario que no existe ¿Vale? ese usuario que no existe ¿Vale? lo habréis visto algunas veces de coger una dirección y para que no me la ripen le pongo uno spam y no sé qué y soy más listo que nadie y digo bueno nada oye ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a mostrar el original de mi correo enviado desde Hotmail ¿Vale? aquí lo tenemos mensaje creado entregado desde sanquejo arroba gmail para sanquejo arroba no spam bien no tengo este es el original no tengo ningún ¿Cómo se llama esto? ningún parámetro de de entrega ¿Qué es lo que tendré que hacer? irme al 550 el 550 lo tenemos aquí ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues un 550 es un error de SMTP si algún día me pongo los pasaré por todos pero sobre todo dan cuando la cuenta ha sido de baja ha sido dada de baja no existe o el servidor SMTP intermedio está caído o el dominio está de baja ¿Vale? esto siempre indica que hay problemas y los números no son tan relevantes como lo que pone a la derecha ¿Y qué es lo que pone? Mailbox una bailable buzón no disponible quiere decir que este buzón la parte izquierda de la arroba no existe en el servidor de destino bueno pues vamos a ver el original y el original a ver aquí lo tenemos mensaje originado por el MX de Google creado a las desde Google Mail para Sanquejo Subject Delivery Status Notification Failure quiere decir que esto no es el correo sino que esto es un simple una simple notificación que genera mi host ¿Vale? como veis no va a haber ningún fallo es un correo interno no hay ningún peligro por este tipo de correos y es que no hay más con las cuatro o cinco cositas que he contado yo creo que todo el mundo va a tener suficiente para no sé para defenderse de de cualquier posible problema y estoy buscándolo porque porque lo he enviado a otra cuenta y esa cuenta no lo encuentra que curioso el misterio del correo desaparecido bueno pues nada oye no podemos ver este correo desde la segunda cuenta de samuel.blázquez arroba live.com vale sí perdón me he equivocado este correo lo he enviado a una cuenta antigua de obi de correo nokia que ya ni existe el dominio siquiera con lo cual dentro de dos días recibiré otro 550 muy bonito diciendo el servidor no existe vale lo normal es que los correos puedan estar votando por ahí entre servidores hasta encontrar su destino hasta un máximo de dos días de 48 horas vale más es muy raro que exista y llegar a eso es muy 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 difícil con lo cual bueno oye ya hemos pasado por correos que tienen problemas de validación correos que sabemos que son spam correos que son sospechosos por otros motivos hemos visto prácticamente cualquier elemento de cualquier casuística de de correo y no se me ocurre que más añadir así que os dejo el botón para suscribiros os dejo el área de comentarios para que me digáis cualquier cosa y os dejo este vídeo para que conozcáis cómo se puede trabajar con este correo seguramente haya algún vídeo más de correo vale no lo tengo todavía decidido y no sé cuándo lo lo haré si lo voy a hacer ahora mismo lo haré en otro momento sin más un saludo hasta otra chau chau